Creo que Bogotá, Bogotá es una ciudad progresista y debe seguir, debe administrarse por parte de este proyecto político. Y que primero entonces está Colombia, Bogotá y por encima de cualquier cosa está el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Yo he planteado mi nombre como una alternativa para la alcaldía de Bogotá. Creo que es bueno que aparezcan dentro del pacto histórico e inclusive dentro del Frente Amplio porque tenemos que estar todos unificados. Creo en tres cosas fundamentales, una gran unidad por Bogotá, poder popular, no para que aquí no nos manejen las élites bogotanas. Y tercero, un plan de gobierno que reindique y solucione los gravísimos problemas sociales que hoy está afrontando Bogotá. ¡Bossá, Guillermo!